Suavecito, mami Quisiera mi vida que me comprendiera Que por un momento pensarás en mí Yo quisiera ser por toda una vida Tu bien, tu alegría, tu felicidad Pero mucho más quisiera ser el dueño de tu amor Pero mucho más quisiera ser el dueño de mí Sí Yo quisiera ser por toda una vida Tu bien, tu alegría, tu felicidad Yo también quisiera hacerte sufrir Y así yo sería, pero muy feliz Porque así comprendería Que mucho tú me querías Y que ahí tú vendirías Me quedara junto a ti Por qué, pero qué bonito Todo esto mi vida Todo esto quisiera Pero todo esto No deja de ser No deja de ser